Estamos en Periódimo Libre, viene ahora Nicolás Suárez con los deportes. En el análisis deportivo de la semana hoy, estamos con la expectativa del clásico Vallecaucano en el Pascual Guerrero. Para esto primero analizaremos la fecha pasada del América que está estrenando el director técnico, el portugués Flavio debutó con victoria ante Boyacá Chicó y el buen momento que atraviesa el Deportivo Cali. En América se vio un equipo sin mucho fútbol todavía contra Boyacá Chicó, pero los jugadores con mucha más actitud. Se vio por ejemplo el golazo de Pablo Armero, que sin duda alguna empieza a recomponer el camino. El nuevo técnico portugués le dio un nuevo aire. Es claro que con las pocas unidades de entrenamiento que ha tenido todavía no hay un cambio sistémico en su juego, pero sí vimos por ejemplo el argentino Bottinelli mucho más comprometido, pedía la pelota, llevaba a sus compañeros a llegar a meta y vimos todo un dispositivo táctico mucho más potente que lo que había mostrado con el Polillas da Silva y con los hermanos de Asprilla. Por los lados del Deportivo Cali, todo es tranquilidad, todo es alegría, todo es fiesta. El conjunto verde y blanco ganó en Tunja por primera vez en su historia frente a Patriotas, con goles de Paulo Zabag, un autogol de Patriotas y un gol de Didier Delgado. El equipo de Peluso jugó con nómina alterna por el encuentro entre semanas contra Danubio y sin embargo logró mostrar su fútbol, seguridad atrás, seguridad defensiva, solo le convirtieron un gol y fue por pena máxima y contragolpe. El Deportivo Cali está solo a 3 puntos, 4 puntos, dicen algunos, de asegurar su presencia en los playoffs del campeonato. El América si tiene una cuesta arriba tiene que remontar, el América tiene en estos momentos 13 puntos y necesita poder llegar a la línea de los 28 o 29 para poder estar peleando el ingreso a los playoffs. Es todo por hoy, nos vemos el próximo sábado.